Vamos a volver a hablar de otro tipo de ahorros, familias que alquilan habitaciones a gente joven para sacar un dinerito y también muchas veces para que cuiden a los mayores, ¿verdad? Pues así es, cada vez está siendo más extendido, como les decimos. Son familias que deciden, bueno, pues que una persona extraña venga a casa, pero eso ayuda a la hora de pagar, como decimos, el alquiler. Y además nos decía Cristina algo interesante, y es que a veces cuando vienen de otros países, se produce un intercambio cultural que resulta interesante, ¿verdad? El profe gratis en casa. Claro, un poco profesores gratis. Bueno, vamos a darle paso a Cristina González, que tiene más cosas que contarlos. Cristina, adelante, buenos días. Pues de hace unos minutos hablábamos con la propietaria de esta vivienda que nos contaba entre los beneficios, el intercambio cultural que se produce con los estudiantes alojados en su hogar y además esos ingresos, queremos también presentarles a una estudiante. Cristin, buenos días. Buenos días. Cristin, lleva varios años viviendo en nuestro país, está estudiando aquí concretamente, ¿qué estás estudiando, Cristin? Administración y empresas. Administración y empresas, tú eres de Estados Unidos. Sí. ¿Qué te parece la idea de estar alojada con una familia? Pues está muy bien, si puedes aprender mejor el idioma y hacer nuevos amigos y conocer la familia bien, comer comida española. Porque tú en Estados Unidos vivías con tu familia y al venir a estudiar aquí a España, tuviste una familia como de acogida, por así decirlo. Lo decimos que no es un cambio tan brutal, directamente empezar a vivir tu vida de manera independiente. También los padres muchas veces dicen, mi hijo se va a ir a muchos kilómetros de distancia, prefiero que esté con otra familia, aunque no sea la nuestra, que viva por libre, que viva solo. Claro, porque hace mejor seguridad y conoces a alguien, no estás solo en la ciudad. Es mejor tener a alguien para cuidarte un poco y tener a alguien para un poco de cariño y tal. Vamos a preguntarle también, le tenemos aquí con nosotros a Ángel Cervera de Aluni. Hablamos con Susana, con la propietaria de esta vivienda, estamos hablando con Cristín, una de las estudiantes. Decía Ángel, nos decía Susana, que es importante también a la hora de abrir las puertas del hogar de uno a un estudiante que viene de fuera, también tener la seguridad de que no va a haber ningún problema. Ahí es donde entráis vosotros, intermediando entre los propietarios que quieren alquilar una de las habitaciones de su hogar y los estudiantes, como el caso de Cristín, que quieren alojarse con una familia. Sí, efectivamente. Nosotros, Cristina, nos encargamos básicamente de hacer intermediarios. Intermediarios desde solucionados problemas de idioma, porque son estudiantes de muchos países, algunas veces no hay entendimiento simplemente del lenguaje, y luego hay a lo mejor problemas de que no conocen el funcionamiento de varios electrodomésticos, entonces hay que darles al propietario a que explique al estudiante cómo funcionan, y luego ya, bueno, pues a veces algún problema de convivencia fruto de choques de culturas. No funciona, en España no se funciona igual que en otros países, entonces hay veces que por diferencias de culturas, pues en algunas cosas tienen pequeños roces, entonces nosotros intentamos que la convivencia sea lo mejor posible, que en la mayoría de los casos es así. ¿Qué precios suelen rondar las habitaciones de alquiler con familias? Pues los precios de habitaciones van desde más o menos 250, 300 euros lo más barato, hasta unos 450, 490 euros en las zonas más céntricas de Madrid, suelen ser los precios al mes. Vosotros lleváis muchísimos años intermediando precisamente entre propietarios, estudiantes que buscan este tipo de convivencia. ¿Habéis notado, Ángel, un aumento no solo de la demanda, sino también de la oferta de propietarios que abren su hogar, pues como decíamos en el caso de Susana, además de para enriquecer de manera cultural, para tener unos ingresos extra a fin de mes? Sí, nosotros hemos notado un crecimiento aproximadamente del 25% en los dos últimos años, cada año, de gente que nos llama pidiendo ofrecer su habitación, porque claro, la crisis golpea a todos y es una pequeña ayuda que viene muy bien a las familias. ¿Qué requisitos tendría que tener para aquellas personas que no se estén viendo y quieran alquilar una habitación de su hogar? ¿Qué requisitos mínimos tiene que tener para ofrecer solo a los estudiantes? Pues el requisito mínimo es, primero, que tenga buena comunicación de metro, que puedan ofrecer una habitación solo para el estudiante y luego, bueno, pues ya, prácticamente lo básico que tiene cualquier casa, pues un baño para que puedan usar, una cocina equipada con lavadora, microondas es fundamental para los estudiantes, tostadora, etc. Y luego, bueno, pues un salón para poder ver la televisión, etc. Eso es lo que necesitan, básicamente. Y a su vez, para los estudiantes, ¿cómo pueden, aquellos que nos estén viendo, decimos que están a punto de empezar las clases, algunos, como Cristín, ya las han empezado, que no tengan un hogar definitivo, ¿dónde pueden ver fotografías, sobre todo, o contactar con vosotros para alquilar una de estas habitaciones? Pues lo más fácil es entrar en www.aluni.net y nada más entrar en la página, verá un sitio en el que puede elegir las fechas en las cuales quiere venir, porque ellos eligen las fechas. Yo también les he trasladado a una página donde pueden ver fotos de los pisos, situación del piso, el plano del piso, opiniones de antiguos inquilinos que han estado en el piso, la valoración de ellos, etc. Y ahí es donde principalmente pueden ver precios, etc. Y luego, a través de esa página, pues ya ellos nos consultan y nosotros les vamos resolviendo dudas de cercanías a las universidades, distancias, precios, supermercados, etc. Pues muchísimas gracias Ángel. Ya lo veis, una oferta, una demanda que crece en el alquiler de habitaciones en familias, una manera de aumentar los ingresos extra a fin de mes y también de enriquecer culturalmente, no solo a la familia que aprende idiomas, como nos contaba Susana, sino también a los propios estudiantes que se integran perfectamente en nuestra ciudad aquí en Madrid, aprendiendo el idioma y otras muchas cosas más. Gracias.